Hola amigos viajeros, los saludo desde la capilla de Jesús de Nazareno de Atotonilco. Vean una belleza, una obra de arte, sus murales, sus frescos, miren que padre, disfrútenla. Hay un poquito de gente por cuestiones de estos días santos. ¿Se siente súper fresco? Yo soy Julio Campumane, mis amigos viajeros, deseo que se encuentren bien. Nos vemos la siguiente semana con más viditos de viajes. Adiós.